Que extraña es, toda la gente viven ajenos a los demás cuando los miro por la ventana siento que el mundo anda muy mal pero yo tengo que hacerlos cambiar pero yo voy a enseñarlos a amar ya verás, ya verás, ya verás Yo sé muy bien lo que les pasa tienen problemas del corazón y sé también que puedo ayudarlos solo les falta mi comprensión pero yo tengo que hacerlos cambiar pero yo voy a enseñarlos a amar ya verás, ya verás, ya verás Que extraña es, toda la gente viven ajenos a los demás Pero yo tengo que hacerlos cambiar pero yo voy a enseñarlos a amar ya verás, ya verás, ya verás ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!